Ante equipos de primera división. Club Deportivo Muñol. Bueno, al final el estar aquí es un premio, ¿no? Y que te toque un primera ya es un premio. Estábamos nosotros para ir eligiendo, ¿no? Nos ha tocado un equipo de primera división, somos un humilde equipo de preferentes. Muñol y el Elce. Porque se escapa un poco ya de nuestra rutina habitual, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a todo este movimiento de cámaras, de televisiones, etc. Yo creo que, bueno, que no somos quizá conscientes de lo que hemos conseguido, ¿no? Porque al final nosotros estamos metidos en la dinámica, en el pensar. Pues ayer tuvimos partido de liga y estamos más en esas cosas y en el día a día que en todo esto, ¿no? Pero bueno, desde luego es muy bonito. Parece como el Real Madrid del momento, ¿verdad? Nada, es como siempre digo, efímero. Estamos hoy aquí todos. Mañana aquí darán todos los carteles y no quedará nada y volveremos a ser el Buñol y volveremos a ser un equipo de preferentes. Sí, pero bueno, este momento al final no es de disfrute. Al final es el mérito trámite que tenemos que atravesar. El disfrutar de verdad es lo que vivimos el otro día con la afición, es lo que vivimos durante el partido y lo que vamos a vivir cuando llegue el momento de este partido. No, yo creo que no son conscientes de lo que está sucediendo ahora aquí, porque la gran mayoría trabajan y no pueden estar aquí con nosotros. Han venido los que han podido y poco más. Yo la verdad es que sabíamos que nos habíamos metido en un buen lío en el sentido de que es un partido de primera con todo lo que conlleva, pero jamás había podido imaginar esto. Tantas cámaras, se acostumbran a que vengáis vosotros o que venga Raquel a hacernos fotos, pero esto en la vida lo había vivido yo. Pues imagínate ahora que queda todo un mes, que si supongo que te llamarán, que si estamos, es que nosotros al fin y al cabo somos gente que trabaja o que estudiamos la mayoría y estar con gente de primera división, que se dice pronto, pero es primera división, es para nosotros un sueño. Ha repercutido muchísimo porque hemos llegado a ser Brasil para que tengáis una idea. No, la realidad es que ver tantas cámaras es algo que no estamos acostumbrados. Nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es la liga, pelear partido a partido, fin de a fin de, ganar para ascender de categoría. Aquí algo que ya hemos conquistado, que lo que pasa, lo que pase, pase, ¿sabes? Y que será un partido bonito y estamos confiantes porque es el partido de nuestras vidas, por así decir. Sí, la verdad es que el otro día lo comentaba con Adrián, yo, la plantilla es, vamos, es un lujo y yo estoy en la otra parte del vestuario, pero me da una envidia sana que me volvería a calzar las botas mañana. La verdad es que yo me siento muy, muy partícipe de esta plantilla, pero sí que es verdad que es todo gracias a él. Él me da esa oportunidad de que sea partícipe en todo, entonces yo estoy agradecidísimo después de sacarme el título de entrenador el primer año que he dejado de jugar, poder formar parte del cuerpo técnico y que él se apoye en mí para muchas de las decisiones, entonces eso me hace sentirme muy agradecido, la verdad. Sí, por supuesto, somos una familia, son, la verdad es que como plantilla, es una plantilla que da gusto verlos porque parecen todos, como has dicho tú, hermanos, ¿sabes? No hay ninguna salida de tono, todo el mundo rema en la misma dirección y así realmente es como se consiguen los hitos importantes o las fechas históricas como estamos consiguiendo ahora. Es el éxito del trabajo de la Federación Española por dejarnos o permitirnos o introducirnos en un formato de Copa del Rey que al final nos representa a todos. Bueno, hemos aprovechado esa situación porque lleva solo dos años. Hemos sido nosotros el que ha entrado en el bombo, el que se lo ha ganado, evidentemente. No nos ha invitado nadie y, bueno, representamos al Tour Deportivo Buñol, representamos a nuestra afición, a una población de 9.000 habitantes tan solo y eso es con lo que nos quedamos, representamos a nosotros y a nuestras familias. Sí, sí, a ver que podemos soñar y trabajando y sacando un tiempo siempre para entrenar, no podemos desistir nunca. Eso que siempre digo porque persistiendo, persistiendo, en algún momento la oportunidad llega y si está preparado va a abrazarla con toda la fuerza de esa oportunidad, será la mejor. A ver, algo todo muy nuevo, ¿sabes? Ojalá sigamos así, podamos ganar el próximo partido y seguir que será más bonito. Bueno, la verdad es que esto es difícil de asimilar y de masticar porque te ves viniendo aquí a entrenar después de trabajar y ahora de repente entras por el campo, hay 20 cámaras, vamos a jugar contra todo en primera división, pues la verdad es que estás en el limbo, estás soñando aún, la verdad. Pero sí me siento, vamos, orgullosísimo de este equipo, de esta plantilla y súper feliz, la verdad que lo que sentimos la gente de Buñol, por mucho que lo sientan jugadores que vienen, no es lo mismo. Que, por ejemplo, mi persona que me he criado aquí entre estos cuatro muros, no he salido de aquí como el que dice. Bueno, al final el estar aquí es un premio, ¿no? Y que te toque un primera ya es un premio. Evidentemente, pues dentro de que nos tiene que tocar un primera, pues el deseo de todos creo que es que nos toque un primera, pues de los históricos de la primera división, ¿no? Sabemos que está Atlético de Madrid, Sevilla, Norteos Valencianos, el Betis, bueno, pues sería maravilloso, ¿no? Poder enfrentarnos, maravilloso es enfrentarnos a cualquier primera, pero todavía más maravilloso sería poder enfrentarnos a un primera histórico, desde luego. Tengo entendido que nosotros entramos en el Bombo 1 con todos los equipos regionales y después saldrán los del Bombo 2, que son los de primera división, que habrá algún restante que entrará en otro Bombo. ¿Qué pasa con la lacrisa? ¡Glú Deportivo Cuñón! ¡Vamos! ¡Equipo Deportivo Cuñón, equipo de regional precedente de la Comunidad Valenciana, próxima temporada todos procederán de categorías territoriales en la temporada en que se juega la Copa. ¡Elche! ¡Glú de fútbol! ¡Incidio! ¡Glú de fútbol, por tanto, también vuelvo a rivalidad autonómica! ¡Ahora, místos! Sí, siento un enorme orgullo de poder disfrutar de este momento histórico para el club, para la entidad y yo creo que para todos los que seguimos al Guñol, el pueblo en general y toda la gente que estamos detrás. Eso por un lado, por otro pues evidentemente una enorme alegría también de poder vivir un momento como este. Sí que es cierto que todos me están preguntando, ¿habéis saltado de alegría? Bueno, al final sabemos que somos los más modestos dentro de lo que queda de la Copa del Rey y nosotros no podemos elegir, no tenemos que perder de vista. Que al final nos ha tocado uno de los 20 equipos que pueden estar en una de las mejores ligas, si no en la mejor liga a nivel mundial y jugamos contra uno de los 20. Por lo tanto tenemos que estar contentos y orgullosos de ellos. Por otra parte, bueno, pues al final es un equipo de la comunidad, de la comunidad valenciana en definitiva. Un equipo vecino y bueno, pues podemos disfrutar también de jugar este partido con un equipo de nuestra comunidad en definitiva. No, yo siempre lo digo, estábamos nosotros para ir eligiendo, nos ha tocado un equipo de primera división, somos un humilde equipo de preferente, vosotros sabéis que es una población pequeñita, somos 9.000 habitantes. El poder disfrutar de una competición nacional, están hablando de derbi autonómico, derbi autonómico, competición nacional y está el buñol. Quiero decir, para nosotros es un motivo de orgullo, una alegría y bueno, si tenemos un 0,01% de posibilidades de ganar, pues que nadie dude que nos vamos a aferrar a ello y lo vamos a intentar. Desde que empezó la temporada, nosotros trabajamos siempre para ganar, es ese gen que tenemos dentro, evidentemente no podemos ganar siempre, nadie gana siempre. Es más, pierdes muchas más veces de las que ganas en la vida. Entonces, bueno, conscientes de ello, sabíamos que veníamos de una derrota, de un tropiezo grande, sobre todo psicológicamente para nosotros, por todo lo que habíamos hecho detrás para conseguirlo. Y bueno, el día del Castellones sabíamos que era un rival complicadísimo, sabíamos que era un rival muy duro, además se pusieron por delante en el marcador, con lo cual se nos puso un poquito cuesta arriba. A lo mejor en ese momento sí que empiezan a aparecer fantasmas del pasado, en el que crees que se te puede ir, que ya has empezado con mal pie. Y bueno, ese gol y sobre todo el segundo, pues dices, ostras, ha cambiado, ha cambiado esta suerte. Y después de eliminar al Castellones, pues yo creo que todos empezamos a pensar que podía ser, que le habíamos dado la vuelta a la tortilla, que la dinámica positiva la teníamos ahí. Desde que ha empezado la temporada, no es que no hemos perdido, hemos jugado contra los rivales que hemos mencionado anteriormente y no han conseguido ganarnos ninguno, muchos de ellos de superior categoría. Entonces, pues bueno, ¿por qué no soñar ahora, que podemos hacerla más gorda, aferrándonos a las posibilidades que tengamos de poder ganar al Elche? El Elche, pues la verdad que es un equipo de primera división, todos mis respetos, si hay alguna posibilidad la intentaremos aprovechar, pero no deja de ser un equipo de primera división. Entonces, nosotros vamos a disfrutar, vamos a valorar dónde estamos, porque esto puede que no vuelva a pasar. Y entonces, nada, a por todas y hacer lo que se pueda. Es lo que te he mencionado antes, ¿no? Al final, en el fútbol y en la vida, pues el trabajo, lamentablemente, es mucho, pero no es suficiente. Tienes que tener ese puntito de suerte, ese momento de que el azar te sonríe a ti. En promoción no lo tuvimos, todo lo que podía pasar mal durante el partido pasó. Y, bueno, ese gol contra el Benicarlo deja a las claras que en ese momento nuestra suerte había cambiado. El destino tenía para nosotros preparado una recompensa en nuestro trabajo. Y aquí estamos hoy, aquí estamos de momento disfrutando del trayecto, disfrutando del proceso que estamos viviendo. Y, bueno, ya veremos cuándo es el fin. ¿Hombre, si me estuviera viendo mi padre ahora? Bueno, de hecho lo estará viendo y estará alucinando. No se lo creerá, pero bueno, la verdad que es un hito histórico en el club que no sabremos si volverá a pasar. Entonces, tanto los que estamos aquí como los que no están se sentirán, vamos, orgullosísimos. Y mi padre en todo momento, pues, más aún. A nosotros sí nos gustaría que si no es en el Beltrán que fuera un campo similar. Porque, ya te digo, las posibilidades son muy, muy pequeñas. Y en cuanto se salga de lo que es las dimensiones del Beltrán, de la superficie y tal, las posibilidades se nos agotan. Entonces, algo parecido sería lo más lógico y lo mejor para nosotros. Bueno, a ver, no lo sabemos cierto todavía. Tuvimos el viernes la revisión de los delegados de Federación y estamos pendientes de que nos contesten. Sí que es cierto que, bueno, que en la relación de hitos que tienen que controlar, ¿no? Pues sabemos que algunas de las condiciones nuestro campo no las cumple. También es cierto que algunas serían fácilmente salvables, ¿no? Como habilitar una sala antidoping o una sala de prensa. Y otras son más complejas en cuanto, estamos hablando en cuanto a dimensiones o luminosidad del campo. O distancia de la valla al terreno de juego, ¿no? Si alguna de estas se da como circunstancia en una situación como esta, que sabemos que probablemente no vamos a poder tener público, pues que no se pueda disputar aquí, pues evidentemente no vale el margen de tiempo. Van a ser reparos, digamos, insalvables y tendremos que buscar otro campo de fútbol. Tampoco te puedo decir cuál sería en ese caso, porque depende de si podemos tener público, si no podemos tener público, pues buscaremos un estadio u otro y tampoco va a depender solamente de nosotros, porque al final tendremos que establecer contacto con la otra entidad, con el otro club, y que estén dispuestos a cedernos las instalaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a esperar primero, vamos a ser cautos la respuesta de Federación y a partir de ahí, pues, desde el club trabajaremos para buscar otra alternativa si nos fuese necesario. Bueno, yo no sabía, sé si podíamos llegar hasta aquí o no, lo que sí que es cierto que yo creo que, tanto por mi parte como por la parte de los jugadores, del cuerpo artístico y de todos, el año pasado se nos quedó una espinita, una enorme espinita, ¿no?, clavada de no conseguir el ascenso a tercera división. Después de la temporada tan buena que habíamos hecho, ¿no?, en la que fuimos campeones, de la manera que todos conocemos por tema de la pandemia, y en la que llegamos al playoff, pues, muy condicionados, ¿no? Al final, nuestros jugadores, yo lo sé, ¿no?, porque no te lo transmite, pero eso se percibe, pues llegaron tocados anímicamente, después de cuatro meses en una dinámica muy positiva, ¿no?, pues llegaron ahí en la que prácticamente aquello era una pretemporada y no sabíamos ni siquiera en qué condiciones íbamos a estar, sin público, en un campo neutral, y en el que por mucho, durante gran tiempo de todo ese proceso, ¿no?, de estar confinados, pues, parecía que íbamos a subir los tres mejores primeros entre los que estábamos nosotros directamente y no se iba a jugar el playoff. Entonces, fue un importante golpe que anímicamente, pues, no se afrontó en las mejores condiciones, podemos decir, y que, bueno, que además, por el transcurso del partido, el equipo hizo muy buen partido, tú estabas allí, pero también tuvimos, fue bastante condicionado por el arbitraje, que nos perjudicó bastante, anulando un gol legal y dejando de pitar un penalti, más que claro, y se te queda ahí una espinita un poco fuerte. Entonces, todo esto te lo vengo a decir porque yo sabía que era como una oportunidad, ¿no?, de decir, vamos a jugar con los cuatro campeones, dos de ellos incluso estaban ya en tercera división, como sabes, y era un poco como decir, aquí está el bullón, ¿no?, y el año pasado merecíamos estar en tercera y éramos los mejores, ¿no? Y yo sabía que esas espinitas la llevaban, no solo la llevaba yo, sino todos los demás y sabía que iban a dar el máximo. Luego el partido en Canarias, pues, fue algo precioso, el poder ir a Canarias, el poder ir todos, pues, en un viaje y sentirte, aunque sea por un momento, ¿no?, como un club de los profesionales, ¿no?, creo que fue un sueño para todos, y sabía que lo íbamos a dar todo. Claro, al final a mí me preguntaban, ¿sabéis algo?, porque me entrevistaban mucho de las televisiones locales de allí y de la radio y todos hacían la misma pregunta, ¿no?, ¿conocéis algo del rival? Y, bueno, pues, eso que siempre uno intenta hacer, de ir de modesto, al final siempre decía que no, pero lo cierto es que lo teníamos bastante bien estudiado, sabíamos el partido que teníamos que hacer, sabíamos al rival que nos enfrentábamos. Yo, pues, al final pude convivir con todos ellos, escuchar la charla, había tenido, pues, como siempre tenemos, ¿no?, muchas conversaciones en ese sentido con el cuerpo técnico, especialmente con Adrián, como hacemos siempre, ¿no?, porque al final aquí no tenemos un director deportivo, una infraestructura tan grande como para delegar muchas cosas, y el partido, pues, salió como estaba marcado el guión o como preveíamos, ¿no?, el rival, pues, era un equipo muy joven, con mucha intensidad, sabíamos que no iba a apretar muchísimo con su público, que no iban a dar un balón por perdido porque los habíamos visto y es un equipo que corre muchísimo y que le mete mucha velocidad y mucha intensidad al partido, sabíamos que teníamos que pasar esos momentos de apretón por parte del equipo contrario y hacer el partido largo porque al final nosotros, pues, tenemos jugadores más expertos que al final han jugado en más categoría y que si el partido se hacía largo, tendríamos, nosotros tendríamos que estar tranquilos y esperar el momento en el que ellos empezarán a ponerse nerviosos para ir a por el partido y la verdad que fue todo sobre el guión y conseguimos la victoria, ¿no? Entonces, bueno, por lo que te decía, que al final todo esto, yo creo que hemos llegado al límite, creo que hemos ganado nuestra copa y ahora nos toca disfrutar del premio, en este caso con el Elche, pues, con el Elche, disfrutar del momento y como siempre, pues, los chavales estoy seguro que saldrán a dar el máximo y a dejar, pues, el nombre del culo lo más alto posible. Pues vamos a disfrutar, lo primero que pensamos es vamos a disfrutar del momento, no sabemos momentos así cuántos nos va a deparar el fútbol, para nosotros era un momento súper bonito el ver el estadio lleno, ver que teníamos todos los factores en contra y, bueno, hiciste un vídeo promocional que aprovechamos en la charla previa y, bueno, la frase era ya vamos. Pues la utilizamos mucho porque, bueno, se había hablado mucho de que íbamos a encontrarnos una presión muy grande, que querían que demostráramos por unas frases mal interpretadas o sacadas de contexto del presidente, habían calentado mucho el ambiente diciendo que nosotros menospreciábamos el fútbol canario y, bueno, decían que teníamos que ir allí a demostrarles que éramos mejores, ¿no? Pues, como dijimos en la previa, pues ya vamos, vamos a demostrarlo y, bueno, tuvimos la suerte de conseguirlo. Ya vamos. Bueno, la verdad que, como te he dicho, primero que fue una pasada y, segundo, que nos sirvió porque lo pusimos en la charla previa, lo pusimos en el hotel. Les dijimos que si tenían alguna posibilidad de hacer las cosas bien, que la soñaran, que no pensaran en nada malo, que pensaran que todo lo que nos podía pasar, si ellos no tenían presión, iba a ser bueno. Les mostramos el vídeo para recordarles que habían hecho muchas cosas buenas hasta ese momento, que habíamos superado momentos muy duros y, bueno, sirvió ese puntito de, ese pequeñito granito de arena que pusisteis vosotros, que no tengáis ninguna duda que sirvió para el Club Deportivo Buñal. Pues, a ver, el día de guía sí que me puso un poco triste, ¿no? Pero apenado porque ves que es el partido que siempre has querido jugar y no puede acompañar al equipo, pues es doloroso. Pero, bueno, ahora me queda vivir este mes como si fuera a jugar, siendo uno más de la plantilla y, nada, y sobre todo que recuperarme bien, que es lo que más me interesa. Me interesa. Si nosotros, a veces que se habla con el entrenador, dice, ¿nos llevamos bien porque ganamos o ganamos porque nos llevamos bien? Yo creo que es porque ahí dentro somos todos una piña o todos una familia, todos sonrisas. Si tenemos un problema, uno lo tiene todo, que pues sonará tópico y demás, pero es que es realidad. O sea, cualquiera que tiene un problema puede contar con cualquiera de nosotros para ayudarle en lo que haga falta. Sí, eso es verdad. Conviver con esta gente en el vestuario prácticamente todos los días es muy bonito. La verdad que nos hemos compaginado, nos hemos compenetrado de una forma tan bonita que hoy son más que amigos, son nuestra familia, porque ya ver que todo acompaña los resultados, buenos resultados, viaje y todo, pues la verdad que está todo genial. Nada, gracias y gracias también a tu comarca por el tratamiento que me ha ayudado personalmente y al club, sobre todo. Ya vamos. ¡Echale huevo, huevo, huevo sin pesar! ¡Esta tarde cueste lo que cueste! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Se merece esto! ¡Esto hay mucho más! ¡Mucho más! ¡Uno más le da! ¡Aquí va a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Esto hay mucho más! ¡El amor no es de lo que puede ser! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Vamos! Tengo un personalmente, te puedo hablar por lo que yo tengo o siento dentro de mí que al final es un sabor agridulce porque a nuestro nivel y en nuestra categoría estamos consiguiendo en los últimos tiempos éxitos muy importantes como al final ha sido conseguir un título de liga de la categoría de regional preferente creo que es el cuarto si no me equivoco que se consigue en toda la historia del club por lo tanto dice mucho de la importancia de conseguir este título por primera vez hemos sido super campeones de la máxima categoría de regional de la comunidad valenciana y por primera vez nos hemos metido en la fase previa y finalmente en la fase de Copa del Rey en la que solo quedamos 112 equipos a fecha de hoy y todo esto son hechos muy importantes para nuestro club y para nosotros y se nos queda el amargor de no haberlo podido disfrutar con el público de que el público no haya podido disfrutar del equipo, de esos momentos tan bonitos porque yo veo fotos de los últimos ascensos, de los últimos éxitos y es algo precioso y ni siquiera hemos podido compartir esos momentos con nuestra gente y nuestra gente con nosotros imagínate lo que acabamos de conseguir que yo creo que se lo comentaba yo a los chicos del otro día creo que no somos conscientes siquiera de lo que estamos haciendo y el no poder compartirlo con tu gente, pues es un sabor agridulce que no puedes no terminar de disfrutar del todo de lo que estamos haciendo nada, agradecemos el apoyo entero a toda la afición que estuvo con nosotros el jueves y aunque el miércoles estuvimos solos allí, sentimos el calor de la gente desde nuestros teléfonos, con llamadas, con mensajes y estamos muy muy agradecidos de la afición que tenemos Bueno, primero no tendré nunca palabras de agradecimiento para describir lo que vivimos el otro día que yo creo que fue el momento más bonito de mi carrera deportiva el ver tanta gente detrás de nosotros, tanta gente que estaba contenta la cantidad de mensajes, de felicitaciones que sabes que te llegan de corazón pues bueno, el fútbol y la vida son momentos al final los éxitos son pasajeros un día ganas, un día pierdes, hemos conseguido esto pero lo que siempre queda son los recuerdos los recuerdos que te llevas de ese momento y bueno, esto que estamos viviendo pues la verdad es que es un batido de recuerdos tremendo que nos vamos a llevar de por vida simplemente pues agradeceros a vosotros el seguimiento agradecer a la afición el esfuerzo que hace con nosotros agradecer a la directiva todo el esfuerzo que está haciendo porque en este momento que estamos viviendo con el campo cerrado sin poder tener taquilla, sin poder tener a nuestra afición poder tener los patrocinadores detrás el poder haber gestionado un viaje como el que tuvimos aquí no hay que olvidar que eso no te lo regala nadie bueno, es un esfuerzo muy grande es un trabajo muy grande el que hay detrás los futbolistas jugando el cuerpo técnico trabajando para que todo salga bien y la directiva pues bueno, un trabajo tremendo para que todo eso se pueda llevar a cabo bueno, un mensaje pues que en la medida de lo posible pues igual que nosotros vamos a poder disfrutar de este momento pues con las limitaciones que todo ello conlleva pues que espero que de un modo u otro pues la gente del pueblo y los seguidores, aficionados, socios y el público en general pues porque en la medida de lo posible lo disfrutemos lo más que podamos que es algo muy bonito y como te digo histórico para todos nosotros ¡Nos vemos!